Retirar es muy fácil en Codere. Ingresa a mi cuenta. Da clic en el botón cajero. Selecciona la opción retiro. Elige el método de retiro, Spain, Oxxo, retiro en casino físico, etc. Sigue las indicaciones de cada método e ingresa la cantidad a retirar. Ahora solo debes esperar a que se procese el retiro y listo. Sigue jugando en Codere.